A ver muchachos, la negra va! Aquí! Aquí! Negrita de mis pesares, ojos se ponen volando, negrita de mis pesares, ojos se ponen volando, a todos diré que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Oh, oh, oh! ¡Motorraja Salisco! Parece que ande bien cenado bonito. ¡Fuero sol de México, paisano! ¡De arriba pueblo nuevo, sí señor! ¡De arriba pueblo nuevo, sí señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Un juego de espadas, tío! ¡No! 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 ¡No!